El proceso electoral de noviembre ha traído a flote, digamos, nuevos liderazgos en todo el país, no sólo para las gobernaciones, sino también para los consejos municipales y alcaldías. Es el caso del municipio Juan Germán Rocio, del estado Huarico. Está con nosotros su alcaldesa, Zulme Ávila, que nos acompaña en estudio. Alcaldesa, bienvenida a Glovisión. ¿Cómo estás? Buenos días a todos los televidentes. Buenos días a Glovisión. Gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo a nuestro canal. Primera vez que vengo al canal. Bueno, siempre para nosotros es un gusto, digamos, mostrar toda la realidad nacional mientras podamos. Son muchísimos, alcaldes. Claro, son muchísimos, yo me imagino. Bueno, pero hicieron un buen contacto y ya estamos acá. Ya está con nosotros. Ya estamos con ustedes. Háblenos de su municipio. ¿Cómo ha estado, sobre todo, la dinámica política posterior a este proceso de elecciones? Oye, mira, mi municipio tuvo ocho meses, ocho años, perdón, sumergido en dos candidatos nefastos que acabaron el municipio. Nos trajeron por el municipio una desidia total, un empobrecimiento cada día más del municipio. Las instalaciones del municipio como tal, el aseo, el vertedero municipal lo dejaron colapsado. Los vehículos, todos los vendieron, enajenaron todas las ventas de vehículos, no dejaron vehículos en el municipio. El aseo lo dejaron, el vertedero lo dejaron encendido de basura, prendido en candela. Bueno, fue un desastre total. Es un desastroso, justamente te iba a decir eso. Bueno, sin luz, sin electrificación, San Juan de los Morros, huecos que todavía hay, porque no me ha dado tiempo de tapar. Un pueblo destrozado, pueblo acabado, un pueblo hundido en la miseria. Todo el mundo pendiente de la bolsa, de su marrón, su frijol de chino. Pero la gente despertó. Despertó después de ocho años. Mi esposo fue alcalde hace nueve años y fue un líder que convirtió ese pueblo en una ciudad. Yo, bueno, un mes y medio me trancé leyendo todo lo que él tenía ya plasmado de obras para ejecutar. Me lancé y, bueno, gané la alcaldía del municipio de Guajalmán Rosso con todo el desastre que tiene. En 37 días que tengo ya hoy de gobierno, puedo decir que es una de las capitales que se encuentra mejor posesionada. ¿Y qué ha hecho hasta ahora? He trabajado de la mano, bueno, he recuperado la vialidad, he recuperado la electricidad, he recuperado el vertedero municipal, he recuperado los parques de recreación para nuestros niños, niñas, adolescentes, he recuperado la cultura, he recuperado el palacio municipal, que ahora es un palacio municipal. Le he prestado atención a todo lo que es aquellos niños y niñas, adolescentes, me he dedicado a activar este mecanismo para que nada más no sean celulares, sino que también sean, vengan, he llevado espectáculos ya a San Juan de los Morros, de un Disney World a un pueblo que estaba sediento de amor, de cariño, de participación, de querer a las personas, de darle. Sabemos que por estos días es muy difícil gobernar, considerando, bueno, que usted es una alcaldesa de oposición. Sí. Y no solo eso, sino el tema de los recursos, para hacer todo eso que usted dice, usted habla incluso de recuperación en materia de electrificación. Sí, sí. Que son competencias, digamos, del gobierno nacional a través del Ministerio de Energía Eléctrica. ¿Cómo han logrado hacerlo? Bueno, imagínate, tú me ha ayudado mucho la empresa privada. Ajá. Este, aparte de eso, yo vengo de ser empresaria en Ramuela Construcción y, bueno, me quedaron, me han quedado muchas, muchas cosas de tantas obras que ejecuté obras privadas y esas las he ido arreglando y las hemos ido colocando en el municipio y íbamos reorganizando los municipios. Vimos algunos más en el municipio. Los agujeros que estaban en el centro de la Avenida Bolívar fueron ya reubicados porque se piensa hacer un mercado turístico, artesanal y estamos trabajando. Lo que pasa es que estamos trabajando solo, sin apoyo de parte del gobernador, pues. ¿Mantiene comunicación con el gobernador? No, el gobernador, todas las veces que le he pedido algo, siempre me lo ha negado. ¿Qué le ha pedido, por ejemplo? Por ejemplo, le he pedido que me ayudaran con camión premeclado para poder trabajar en las comunidades haciendo la vialidad. Le he pedido camión para basura, ya que no tenemos ningún camión de basura, compactador, ni uno. Todos los camiones son alquilados. Le he pedido hasta juguete para los niños. Ni eso. Ni siquiera eso. ¿Pero usted tiene el número del gobernador? Sí, claro. Yo misma he hablado con el gobernador. ¿Y qué le dice? ¿Por qué no? Bueno, siempre están dañados, están averiados, no se pueden, ya yo los repartí y siempre ha sido un no, un no rotundo. Por eso siempre he dicho que el presidente de la República, cuando habla en sus locuciones, habla bonito, quiere ayudar a impulsar este país, pero los gobernantes que él tiene a su alrededor no permiten que realmente se ejecuten las obras y los servicios y se ayude a una colectividad. Ayer fui a una zona allá que es el complejo Hugo Chávez, que el monte, bueno, ya lo zapaba, la parte de alimentación de los niños ya no existía. Me invitaron para que le hiciera la limpieza, le colocara el alumbrado y le arreglara las canchas y los parques a los niños, porque en San Juan de los Morros la infancia estaba sujeta a Maracay, a Villa de Cura o Cagua, porque en San Juan no había nada. Tú pasas ahora a las seis de la tarde a todos los parques y ves la multitud y la cantidad de niños que están disfrutando de esto. Pero por la recuperación de los espacios. Por la recuperación de los espacios. Alcalesa, se nos está terminando el tiempo, por acá la felicitan, dice que ha sido una luz de esperanza, dice Juan Carlos Venturi para el municipio Rocio, ha hecho un mes lo que los demás alcaldes no han hecho en seis años, es un ejemplo de gerencia. Dicen por acá también que hay de cierto que dos alcaldes de Iguarico que eran de la Alianza Democrática ahora forman parte del PSU, pregunta por acá. Sí, sí, se cambiaron por allí. Yo he visto al revés, que eran del chavismo y ahora son de la oposición, pero... No, estos de oposición pasaron al chavismo. Eso es bien interesante, eso es muy interesante. Pero bueno, cada quien sus temas. Claro, claro, claro. Bueno, alcaldesa, para despedirnos entonces, ¿qué le falta por hacer? ¿Qué proyección tiene? Mira, nos falta mucho, nos falta mucho, estamos apenas comenzando y cuando tú estás comenzando tienes mucho tropiezo. Nos falta ayuda, mucha ayuda del gobierno nacional, nos faltan muchas ayudas de... Hoy tenemos una reunión con un embajador, mañana, perdón, de Portugal, en San Juan de los Morros para pedir recursos, para ayudar, para poder crecer en ese municipio que es tan grande. Es un municipio universitario, tenemos una población flotante, una población de 200 mil habitantes y 50 mil flotantes que van a la universidad. Entonces necesitamos ayudar a toda esa cantidad de personas que están allí y darle un buerco a San Juan de los Morros. Bueno, y ojalá las peticiones que ustedes están haciendo se han escuchado por el gobierno nacional, por el gobernador, que puedan atender la necesidad. Bueno, esperemos que nuestro presidente nos pueda atender y nos pueda ayudar a gerenciar y a llevar a buen camino y a buen puerto, pues, este barco. Claro, el municipio, sobre todo por la población que, bueno, está, digamos, alejada de la estrategia política. Gracias por su tiempo y por venir a Globovisión. Gracias, muy amable. La alcaldesa del municipio, Juan Germán Rocio, del estado Huarico, Zulme Ávila, nos acompaña en entrevista. Es la recuperación de los espacios públicos una de las cosas que han venido haciendo en esta primera parte. Han recuperado el Palacio Municipal y algunos aspectos de los servicios públicos.